¿Y para donde va ahorita usted? Ahorita, me daré mi vuelta. ¿Para donde? A voltearlo no voy, se lo juro que no. Póngase para acá. ¿Y la carne de venado la voy a traer? Sí, no lo mato. ¿Por qué? Porque no. Y mire, ve, y este... ¿Qué le manda a decir usted a la gente? Que le pase si quiera... Hágase para acá. ¿Qué le manda a decir usted a Roney? No, pero no lo mato. ¿Ah? No lo mato. ¿Por qué? Que le quiera, que le quiera. ¿Y la carne de venado no ha conseguido? Y mire usted cómo lo hacía. Y mire, y ya fue de mami. Sí, pero yo no quiero dar. ¿Ah? Ya fue de mami. Para que usted tira, pero es que usted le dé. Yo igual quiero dar. Ah, mire, ve, este... ¿Qué le manda a decir usted a este agente? 90 libras de harina. ¿Ah? 90 libras de harina. ¿90? Sí, ya se las partí, se las pones a salir. ¿Y a Saúl qué le manda a decir? Que se se calla. ¿Ah? Ruin. 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 Ese Ruin, usted cómo lo usaba antes? Sí. En la carabina. Y la bomba, venga, ven, ve. Le voy a dar el jugo. Para el perro. ¿Ah? Para el perro, ve. ¿Para cuál? Para el que esté allá. ¿Ah? Ruin. 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 ¿Y la carabina? No, es que le gusta. ¿Y es cuando es la profe? Ruin. 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 ¿Y las bombas? Un rocaso. Mire, ve. Póngase para acá, hombre. Sí. Voy a asustar el negocio. ¿Le voy a regalar el jugo? No. Hey. Pero la bomba, es que usted tiene que ponerse para acá, ven. Para que la haga bien. El bomboso. Mire, ve. Qué día lo buscaba yo para grabaciones. A la gente de Choluteca, ¿qué le manda a decir a la gente de allá? Que le dé los doscientos cincuenta. ¿Para qué? Treinta pesos. ¿Para qué? Tome. Ya. Miren, bebé. ¿Pero dónde se dirige ahorita? Venga, tíreme una bomba aquí para acá, ven. Vengase. Vengase. Vengase.